hola hola cómo están gracias por visitar mi canal hoy les voy a preparar estas deliciosas gelatinas individuales sabor piña queso crema entre otros ingredientes les vamos a agregar zanahoria nuez y piña si desean hacerla familiar así es como les quedaría ahorita la vamos a ser individuales pero todo depende de su molde bueno vamos a ver la preparación ingredientes un paquete de gelatina sabor piña para preparar en agua de 4 onzas una zanahoria grande media taza de nuez una barra de queso crema de 8 onzas una lata de piñas en almíbar de 20 onzas una lata de leche evaporada de 12 onzas una lata de leche condensada de 14 onzas dos paquetes de grenetina o gelatina sin sabor es lo mismo cada paquete es de 7 gramos media taza de agua fría moldes individuales como los míos o los que tengan a su disposición aceite para engrasar sus moldes platos o cajitas desechables si las quieren para negocio empezamos engrasando nuestros moldes les pasamos una servilletita para asegurarnos de que queden perfectamente engrasados y lo reservamos a nuestra zanahoria le vamos a retirar la cáscara enseguida la vamos a rayar vamos a utilizar un rayador de hoyos pequeños para que la zanahoria nos quede chica estaremos necesitando una taza de zanahoria rayada partiremos nuestras rodajas de piñas en trozos pequeños trocitos pequeños a moderados y vamos a reservar cuatro rodajas de piña y el jugo cortaremos la nuez en trozos pequeños de cada mitad de una nuez a mí me salen de cuatro a cinco trocitos ya preparada la zanahoria piña y nuez la vamos a distribuir en nuestro molde que ya teníamos previamente engrasados de capa en capa hasta llegar a la mitad de los moldes acomodamos una piezas en las paredes de los moldes para que puedan apreciarse al momento de desmoldarlas y lo reservamos preparamos la gelatina de piña el sobre es para preparar en cuatro tazas de agua muy caliente pero lo vamos a disolver en una y media taza de agua muy caliente una vez que veamos que ya no tiene grumos la reservamos vertemos los dos sobres de gelatina sin sabor en la media taza de agua fría movemos movemos y dejamos reposar tres minutos después de tres minutos la grenetina ya está hidratada vamos a llevarla al microondas 30 segundos o a baño maría después de 30 segundos en el microondas mi gelatina ya está preparada únicamente movemos para que se incorpore vamos a la preparación de la gelatina completa de piña con queso crema y estos otros ingredientes en la licuadora agregamos la gelatina sin sabor la gelatina de sabor piña toda completa el jugo de la piña y las cuatro rodajas de piña que habíamos reservado la lata completa de leche evaporada el queso crema completo leche condensada solamente agregamos la mitad de la lata la lata es de 14 onzas enseguida licuaremos por aproximadamente un minuto una vez que veamos que ya se incorporó todo le apagamos a nuestra licuadora le agregamos gelatina a cada uno de nuestros moldes si esta gelatina se te empieza a cuajar antes de agregarla a los moldes puedes meterla al microondas unos segundos nada más para que se derrita no la vayan a dejar hervir una vez que hayan terminado de agregar gelatina golpeamos nuestro molde de arriba hacia abajo para que la gelatina baje refrigeramos cuatro horas o de preferencia toda la noche después de cuatro horas en el refrigerador mis gelatinas ya están firmes únicamente vamos a despegar de los lados y las vamos a desmoldar y listo así es como quedan estas deliciosas gelatinas de piña con nuez zanahoria y trozos de piña la decoración es opcional yo solamente le coloque en la parte de arriba glaseado de este que tengo por aquí unos palitos de galleta y fresas naturales y así lucen ya terminadas y decoradas estas deliciosas gelatinas individuales para negocio mesa de postres o consumo propio la medida familiar así te quedaría procedimiento e ingredientes son los mismos que utilizamos aquí en el vídeo bueno esto es todo por hoy muchas gracias por visitar mi canal te gustó por favor regálame tu like y comparte mi vídeo hasta pronto